Vamos a presentarles muy rápidamente a nuestra próxima actuación, no sin antes mandar desde aquí un fuerte saludo a María José Prendes, que está allí, guapa como siempre. Buenas noches María José. Buenas noches. Y a su lado, a su lado también, Pastora Vega. Buenas noches por haber venido. Gracias. Vamos ahora ya con la música.